Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de octubre de 2024. Buenas noticias. Hay una manifestación convocada para este domingo, día 20, en la Plaza de Castilla, en Madrid, precisamente por toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Leeremos también qué opina Alejo Vidal Cuadras, histórico del Partido Popular Catalán y uno de los fundadores de Vox, sobre todo lo que está pasando. Y, por supuesto, ampliaremos información del entorno de Sánchez. Hablaremos otra vez de Álvaro García Ortiz, fiscal general. Hablaremos de Begoña Gómez, porque el juez Peinado ha tomado declaración a un peso pesado del IE, con lo cual vamos a poder ir esclareciendo lo que pasa con Begoña Gómez. Hablaremos de Aldama, que tiene una foto que involucra directamente a Sánchez. Si él cae, a lo mejor se lleva alguien consigo. Y de Coldo, que ha estado varias veces en un bar, al que suelen ir guardias civiles. Ya sabemos que en la trama aparecía el guardia civil Rubén Villalba. Aparecían también agentes de antiterrorismo, que facilitaban teléfonos móviles a la trama. Y, bueno, quién sabe si contaba también con colaboración de alguna manzana podrida que pudiese haber en la UCO, porque a este bar iba la UCO, como veremos luego. También hablaremos de inmigración. Tenemos que hablar de cómo hemos batido récords, delincuencia derivada. Y vuelve a la economía, concretamente, una noticia sobre los cupos navarro y vasco. Referente al IVA. Lo veremos. Ya sabéis, España no roba, pero hay comunidades que tienen privilegios. Lo de siempre. Vamos a empezar con la manifestación que hay convocada para este mismo domingo. Yo animo a toda la gente que sea de Madrid o de los alrededores a que acudan. Cien asociaciones llaman a defender este domingo la democracia y frenar la bolivarización de España, de Natalia Cristóbal, para el debate. La plataforma por la España Constitucional anima a los españoles a acudir a Plaza de Castilla a las 12 horas para exigir elecciones generales. La pasividad, no hacer nada, el desánimo y el desistimiento no son una opción en las actuales circunstancias en las que urge cambiar el actual rumbo decadente de nuestra democracia, o lo que queda de ella, agrego yo. Así concluye el llamamiento que más de 100 asociaciones de la sociedad civil, agrupadas en la plataforma por la España Constitucional, lanzan a los españoles de todas las sensibilidades políticas para que acudan a la concentración que se ha convocado este domingo 20 de octubre, a las 12 en Plaza de Castilla, Madrid. Su objetivo es clamar en defensa de una España unida de ciudadanos libres e iguales en derechos y de nuestra democracia y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales. Como subrayan estas asociaciones en su manifiesto, la democracia no prevalece si los ciudadanos no hacen nada para defenderla ante las amenazas que se ciernen sobre ella. La amenaza de Sánchez y el PSOE. La importancia de esta cita radica además en el hecho de que puede llamar la atención en Europa, a la que se pretende mostrar el mayoritario rechazo que provocan Sánchez y sus políticas y en que, por otro lado, pueda hacer saber a los políticos españoles que hay una sociedad civil enérgica y dispuesta a movilizarse. Desde las entidades de la sociedad civil alertan de que el deterioro institucional de España se acelera a ojos vista. Y bueno, aluden al informe de la UCO, junto a la información que hemos visto estos días. Alejo Vidal Cuadras, la gente tendría que ir a la Moncloa y sacar a Sánchez de allí a gorrazos. J. Romero Jordano para Libertad Digital. El ex político ha llamado en el radio a la manifestación contra la deriva totalitaria de Sánchez. El domingo 20 de octubre se celebra la susodicha manifestación. Ha dicho que la gente ha hecho el diagnóstico correcto de lo que está pasando y hay dos cosas particularmente dañinas para la calidad de nuestro sistema democrático. Una, la amnistía de los golpistas catalanes, que es mortal y letal porque desmonta todo el sistema del 78 y pulveriza el legado de la transición. Y la otra, que ha parecido terrible a Vidal Cuadras, es poner en la calle a los asesinos de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Esto es escupir en la cara no solo de las víctimas y las familias, sino de todos los españoles. Además, a Vidal Cuadras ha dicho que el fenómeno este se estudiará en el futuro. El caso de un gobierno de la nación que es enemigo de la nación que gobierna. El ejecutivo de Sánchez gobierna aliado con aquellos cuyo objetivo político explícito es destruir esta nación. Es inédito, no se había dado nunca. Ha apuntado el ex político que cree que es preocupante, triste y alarmante que el buen pueblo español no es consciente de lo que está pasando porque las encuestas hoy le están dando a Sánchez más de 100 diputados. Sí, me parece pertinente que diga eso porque, a ver, yo veo culpa en la gente que vota a Sánchez o que vota a sus socios de investidura. Evidentemente, Sánchez no ha llegado ahí porque ha caído una espora y ha germinado. Sánchez ha llegado ahí porque hay gente que le vota y esos son culpables. Hay quien dice, no, les han engañado. Yo creo que en la era del internet, en la era de las redes sociales, en la era de la información al alcance de la mano, no hay excusa. Si tú votas a esto eres envidioso o malo o tonto, pero una de esas tres mínimo. En este sentido, ha dicho que la gente tendría que ir a la Moncloa y sacarlo ahí a gorrazos, pero todavía tiene una intención de voto que le daría 120 diputados. Es cosa extraña. Por esta razón, Vidal Cuadras ha dicho que los que tenemos todavía a la cabeza nuestro siento tenemos que despertar a nuestros compatriotas y hacerles ver lo que está pasando porque están anestesiados. Bueno, yo he leído a cuentas de izquierdas decir que lo que está pasando no les parece bien, pero que prefieren eso, a que gobierne la derecha, porque todos son igual de corruptos y además la derecha no les gusta. Para que veamos que no, que es que hay gente que no es que no sea consciente, es que les da igual. El ex político ha criticado que la izquierda nunca ha aceptado la democracia porque cuando pierden montan un golpe. Ellos no contemplan la alternancia democrática no forma parte de su pensamiento. Como tienen esa superioridad moral y dicen que la historia está de su parte cuando la derecha gana, te montan un golpe. Estos de ahora tienen esa mentalidad. También ha indicado que a veces la oposición les da ciertas facilidades porque el coraje y la bravura no son sus características más destacadas. De la izquierda ha añadido que ellos avasallan y tienen una técnica que tiene una doble vertiente que es muy astuta. Fabrican un monstruo que no existe, una imagen de la alternativa que es demonizada y como tienen una gran capacidad de crear opinión y muchos comiendo el pesebre, eso les funciona muy bien. También, por ejemplo, el caso de Vox. Sí, a Vox lo han deshumanizado. Lo llaman extrema derecha, fascismo y que quieren acabar con los derechos de las personas LGTB, quitarle el derecho a votar a las mujeres. Toda suerte de barbaridades que no responden a ninguna lógica pero que acaban calando. En este punto ha hablado de que la derecha siempre ha tenido complejos y el caso de los pactos es uno de los ejemplos porque mientras Sánchez está gobernando con herederos del crimen organizado y con golpistas, para ello lo inaceptable es Vox que nunca ha dado un golpe y respeta la constitución. Alejo Vidal Cuadras ha comentado que la izquierda tiene ese método que por desgracia les funciona y que mientras lo que está pasando va más allá de cualquier límite, hay una oposición que ahora está con la agenda social y la conciliación mientras la nación se descompone. Visto esto, vamos ya a entrar de lleno en la corrupción del entorno de Sánchez. Vamos a empezar por Víctor de Aldama. Víctor de Aldama tiene una foto con Sánchez que usará como baza negociadora. La instantánea, que ya está en poder de los investigadores de la trama, muestra el posado del comisionista con el 1. El presidente Sánchez no ha querido revelar... Bueno, el señor Cayela Moncloa, presidente, es mucho asumir porque su gobierno es ilegítimo e ilegal. No ha querido revelar cuántas veces se reunió con el cabecilla de la trama Coldoy del caso de los hidrocarburos, Víctor de Aldama. De hecho, este miércoles, en Uñefe y Jo, pidió en el Congreso de los diputados que explicase a los españoles cuántas veces y sobre qué hablaron. Sánchez no contestó. Bueno, Sánchez nunca contesta nada. Se ríe y dice que va a gastar 200 millones en mi vivienda o dice que los otros no pueden dar lecciones y se queda tan a gusto y nunca responde a nada. Prueba de ello es la existencia de una fotografía que ha podido ver este periódico y en la que el empresario, que se encuentra en prisión provisional, por defraudar 182 millones, presuntamente, en la trama de los hidrocarburos, puso sonriente con Sánchez. Ya estaría en posesión de la UCO, dicha imagen. La imagen se encontraba en el teléfono de Aldama y se ha incorporado a la ingente documentación recabada. La fotografía es de formato vertical y en ella solo aparecen Aldama y Sánchez de cuerpo completo y sonrientes. A su espalda hay una puerta de color marrón oscuro. Según fuentes cercanas a Aldama, junto con otras pruebas, serán usadas por el propio cabecilla de la trama como baza negociadora. Y bueno, como lo demás es volver a lo que hemos visto ayer, Sánchez defiende a García Ortiz con un bulo al ocultar que están causados por revelar secretos y por combatir bulos. Bueno, de hecho es que están diciendo que es mentira, que esté imputado. Están haciendo una huida hacia delante vergonzante. Cuando en realidad, Álvaro García Ortiz de quien se debe preocupar es de Sánchez. Porque si a Sánchez alguien le... Por ejemplo, cuando bajan en intención de votos, se cargan unos cuantos. Cuando alguien comete un error por hacer lo que Sánchez dice, como Arantxa González Daya, se la carga. Cuando alguien no le ha bailado el agua, se lo cepilla. Podríamos hablar de Iván Redondo, de Maxing Huertas, de Duque, de la propia Arantxa González Laia, de Ábalos, que lo han condenado al ostracismo. Son tantos y tantos los cadáveres que este hombre ha dejado. Es que como la opinión pública se ponga en contra de Álvaro García Ortiz, Sánchez lo va a sacrificar, pero además, sin ningún tipo. Es un tiburón, Sánchez. No hace prisioneros. De hecho, es que le deberían de tener más miedo los del PSOE que nosotros. El jefe del Ejecutivo ha dicho durante su comparecencia a la salida de la cumbre de la Unión Europea que respeta la posición del Tribunal Supremo, pero que de la misma manera respalda la acción del fiscal. Entonces aquí es contradictorio, ¿no? Porque si respetas al Supremo, pues no respetas lo que hace García Ortiz. Que hablando del susodicho, García Ortiz se atrinchará en su cargo pese a la oposición mayoritaria del Consejo y los fiscales. María Jamardo para el debate, García Ortiz tenía tomada la decisión de no dimitir desde antes de sentarse este jueves frente a la Junta de Fiscales de Sala, donde está imputado por un presunto delito de revelación de secretos y de presidir la mesa del Consejo, su máximo órgano consultivo como fiscal general. Por eso, nada de lo que se dijo en el transcurso de ambos conclaves le ha hecho cambiar de opinión. Por el bien de la institución, claro. Recordad que también Begoña Gómez supuestamente es una institución española. Ya ni hablemos de Sánchez que encarna la democracia, supuestamente. Entonces, claro, él ya no hará la distinción entre fiscalía y su figura. Porque esta gente es así de narcisista. García Ortiz se presentó a primera hora de la mañana frente a los 34 profesionales de la carrera que han accedido al máximo del escalafón con la intención de dar explicaciones. No puede ser, le reprocharon varios de los presentes. No es admisible que el fiscal general se presente en el Supremo a declarar como investigado. No, claro que no lo es. La carrera fiscal redobla su presión sobre García Ortiz. Gema Huesca, para Voz Populi. Álvaro García Ortiz tiene claro que no va a cesar. En estos momentos, García Ortiz tiene a su lado a la Unión Progresista de Fiscales, de la que es afín. Y a la camarilla de la cúpula. Bueno, eso los ha puesto él, o sea que ya jodería que ni los que ha puesto él apoyen. De hecho, la Junta de Fiscales de Sala evidenció escisión en relación a la continuidad del máximo representante. Su antecesora, Dolores Delgado, el fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Pedro Crespo fueron algunos de los 30 fiscales que le defendieron. Pues bueno, esto es normal porque es gente de partido. Daño reputacional de la fiscalía. Bien, aquí lo que voy a agregar yo es que hace falta una purga en el Estado español enorme. Hay que despolitizar todas las instituciones. ¿Qué es eso de que haya fiscales? Yo no digo que no tengan opiniones políticas porque todo el mundo tiene derecho a tenerlas. Y en su casa pueden pensar lo que les dé la gana. Pero hombres de partido en la fiscalía, en la justicia, en todas partes ya, y que sean los que promocionan en el ejército en todas partes, gente de partido ascendiendo como al comisario este que estaba detrás de la represión en Ferraz, que lo ascendieron. Eso no puede ser. A ver, ahí hace falta una limpieza y una purga, pero de verdad, ¿eh? Y bueno, deshacernos de todos los sindicatos de clases, ONGs clientelares, institutos, observatorios, todo eso sobra. Hay que meter un tijeretazo ahí. Vamos con Begoña y con el juzgado 41. 41. El juez cita a un dirigente del IE después de que un testigo le atribuiese la contratación de Begoña Gómez, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa, Sonsoles Blanca, declara ante el juez que fue Juan José Güemes, quien le dijo que había que contratar a Begoña. El juez peinado ha acordado citar a Juan José, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE, desde 2010 y es consejero de la Comunidad de Madrid, después de que la directora de Recursos Humanos del IE asegurara, en sede judicial, que le había dado la orden de contratar a Begoña para el Africa Center, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, fija la declaración de Güemes para el 18 de noviembre. Fue el pasado miércoles cuando la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa declaró ante el juez que fue él quien le dijo que había que contratar a Begoña. En otro orden de cosas, transparencia exige al gobierno los detalles de las citas de Barrabés en la Moncloa. Recordad que Colodir y Europa llevan 44 meses sin dar explicaciones. Javier Leal y Enrique Morales para Doyectiv. El Consejo de Transparencia exigido al gobierno que detalla las reuniones que hubo en Moncloa con Barrabés y Sánchez. Unas citas que tuvieron lugar tras la iniciativa de Begoña, que en ese momento trabajaba con el empresario. Hasta ahora el Ejecutivo ha respondido vagamente a esta cuestión en tres preguntas escritas en el Congreso de los Diputados por Pepe y Vox. El juez Peinado, que instruye la causa por la que se investiga a la esposa del presidente por tráfico de influencias y corrupción, preguntó por esta cuestión al empresario Barrabés a principios del pasado mes de agosto en calidad de investigado. Las respuestas del gobierno, pues, como podéis ver, han tenido que exigir desde transparencia que lo envíen. En el Congreso de los Diputados hubo una batería de preguntas relacionadas. No obstante, la respuesta que dio el gobierno estuvo muy medida. El presidente del gobierno mantiene una agenda de trabajo que incluye de forma habitual reuniones con empresarios. Ya. Sí, venga, va. Claro que sí. Y ahora toca hablar de Coldo, que parece ser que iba habitualmente a un restaurante, a donde iban agentes de la UCO. Coldo se reunía con miembros de la trama en un restaurante dedicado a la UCO, al que van guardias civiles. Esto tiene pinta de que van a salir más nombres. Cuando hablaba de la limpieza, también en... A ver, la Guardia Civil le tenemos cariño por la lucha contra ETA y por... Porque es el mejor cuerpo policial del mundo, eso es así, objetivamente. Pero también aquí hace falta limpieza porque en todas partes hay alguna manzana podrida. Coldo García se reunía con miembros de la trama en un restaurante dedicado a la UCO, de la Guardia Civil, al que acuden a diario altos cargos del Instituto Armado. Se trataba del establecimiento La Tragantía, ubicado en la calle Príncipe de Vergara, Coldo era cliente de este restaurante. También iba allí Ábalos y fuentes consultadas aseguran que se gastaba miles de euros en cada comida y que era conocido entre el personal. El que fuera mano derecha de Ábalos utilizaba una discreta taberna ubicada en el mismo barrio de Chamartín. El restaurante cuenta con barra, terraza y salones privados, decorado con banderas de España y las icónicas patas de jamón ibérico colgadas de la pared. A este lugar ha acudido también el rey Felipe, el monarca que celebra allí su cumpleaños. Bueno, realmente lo que tenemos que entender es que ya no es lo que hayan podido robar, es el daño a la imagen del país, es cuando lo hicieron. Estábamos encerrados, murió gente. Parte de la gente murió precisamente porque no había material sanitario para prevenir más contagios, también porque cerraron la atención primaria, de tal manera que no pudieron dar solución a personas con otras enfermedades. Esto no puede quedar impune y sobre todo la imagen del país, de que está todo podrido, de que está todo mal. Esto es imperdonable. Coldo presumía de sus relaciones con miembros de la Guardia Civil. Uno de sus colaboradores, el comandante Rubén Villalba, ha acabado investigado, lo que antes se conocía como imputado en la causa que sigue en la Audiencia Nacional sobre Coldo. Los agentes de la UCO han podido demostrar que Villalba era un notable colaborador. Señalan que Coldo y de Aldama acudieron a él para asegurar las comunicaciones de la organización. Al margen de los agentes investigados, Coldo también tenía otros contactos en la Guardia Civil. De hecho, Coldo se percata de que existe una investigación abierta sobre él en la UCO. Según una conversación interceptada por los agentes, Villalba asegura que Coldo le dijo que se había enterado de que les estaban siguiendo por el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Las amistades peligrosas de la trama en Venezuela. De Delsi a los magnates del régimen. Enrique Morales y Fernando Tadeo para Doyeftif, la trama Coldo se fortaleció gracias a Venezuela, a la cúpula de Nicolás Maduro, cuyo enlace era Delsi Rodríguez y de magnates y empresarios de todos los sectores. Doyeftif ha analizado los informes de la UCO, autos y diversos registros que conducen a Caracas. Algunos de los protagonistas están conectados con España desde hace años, tienen la nacionalidad y les permite realizar actividades en nuestro país. Otros, como Delsi la jefa, tienen lazos constantes con la trama y la cúpula de poder española. El nexo sería Víctor de Aldama, pero agentes empresarios españoles Coldo Ábalos mantienen viva la conexión Madrid-Caracas. Bueno, y Sánchez, que todavía no se atreven los medios a señalarle directamente, pero ahí está él. De Aldama conseguía acceder a las más altas esferas del poder político de Venezuela, alardeando su influencia en el Ministerio de Transportes como asesor de Air Europa y presentando títulos de cónsul honorario. El comisionista obtuvo pagos de empresarios vinculados a Maduro a principios de 2020. Fitur, la Feria Internacional del Turismo, fue otro escenario clave para que Ábalos, Daldama y Coldo, pudieran reforzar más sus lazos con todo este entorno. En el evento también estuvo Begoña Gómez, mujer del presidente. Después vendrían las mordidas en los contratos de la compra de material sanitario y la ayuda de 475 millones. La poderosa Delsi resulta fundamental en la trama y sus relaciones con Daldama que dan patentes en el intercambio de favores. La compra de las barras de oro. Y bueno, fútbol y pagos venezolanos, eso ya sería más entrar en detalles, pero hay que continuar. La novia de Ábalos fue enchufada en un segundo cargo público dependiente de Marisú Montero. Carlos Cuesta para Libertad Digital. Jessica fue colocada en Ineco. Ineco es una empresa pública dependiente de transportes. La misma que aparece en la trama porque también se le pagó el piso en plena plaza de España. Pues bien, el informe de la UCO confirma que no fue enchufada una vez en un cargo público. Fue colocada dos veces después en una empresa pública que sería dependiente de Hacienda llamada Trax-Satec. Por cierto, para colmo, Ineco aparece igualmente reseñada en la trama Coldo. La UCO resume en su informe el trato de Jessica. Piso, atención, cargos públicos, se correspondería con Jessica RG que mantendría una relación particular con Ábalos. Era denominada España o Jessica a 20 minutos. Las evidencias sobre los contratos laborales para contextualizar la posición de Jessica y siguiendo con las evidencias, el día 23 de febrero de 2021, esta recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación con Jessica en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días, describe la UCO. Coldo le responde que hay que pasar a otro sitio y luego vuelve. Lleva 18 meses y Ábalo le contesta, díselo. Todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jessica. En relación con la SEPI, pues Traxatec es una filial del grupo Trasga que depende de la SEPI y la SEPI es la Sociedad Industrial de Participaciones. Ya sabéis que es la que se encargó del rescate de Europa. O sea que de forma indirecta dependería de Marisú Montero. Hay que recordar que la UCO ha destacado una serie de conversaciones entre los miembros de la trama por su importancia para entender la dimensión de la corrupción. El 20 de mayo de 2020, Javier, uno de los denominados cuatro mosqueteros de Aldama, contacto de Begoña con Globalia. En la trama manda un pantallazo de Ineco Expediente, condiciones particulares para la realización de serologías, diciendo que el primer concurso a dedo que le hacen y que le van a adjudicar 18.500. En esta misma recopilación de conversaciones figuran datos de gran relevancia hasta el punto de señalar a ministros. Bien, vamos a abrir el bloque de inmigración rápidamente y pasamos ya a economía. España supera la barrera de los 45.000 inmigrantes ilegales en lo que va de año. O sea que estamos batiendo los récords del año pasado que fue ya de récord. Rubén Pulido para la Gaceta. La presión migratoria no cesa y ante un contexto en el que países como Italia articulan medidas, España se perfila como el objetivo principal de las mafias. Esto está motivado por la permanente entrada de ilegales y el acumulado actual ha sobrepasado los 45.600 ilegales. En otro orden de cosas, la ministra Pilar Alegría admite que el gobierno alienta a la inmigración ilegal. Nuestra política es antagónica a la de Meloni. La ministra y portavoz Pilar Alegría ha afirmado que la política migratoria del gobierno de España es absolutamente antagónico al de Giorri Ameloni. Lo sabemos. El de Giorri Ameloni es el que deberíamos detener nosotros. A preguntas de los medios ha sido interrogada sobre el giro en la política migratoria. La posición que tiene España en política migratoria es antagónica al de Meloni. O sea que primero el de fuera y luego el de dentro para pagar impuestos. ¿Y qué provoca todo esto? Pues lo evidente. Detenido un varón de origen árabe y 48 años por asesinar a un hombre en Marbella. Pues esto es lo que provoca la inmigración ilegal. Un hombre de origen árabe ha sido detenido en Marbella como presunto responsable de acabar con la vida a asesinar a un marón de 39. El trágico suceso tuvo lugar el miércoles por la noche en un edificio abandonado de la avenida Modesto Abril. El aviso se produjo en torno a las 23.10 cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada. Economía. Sabéis que España no roba, pero no mucho. Hacienda rescata a la Comunidad Vasca y Navarra cubriendo hasta el 80% de sus ingresos por IVA. Carmen Obregón, parado y ETIF. Según los últimos datos disponibles de la agencia tributaria, la Administración Central ha tenido que compensar la falta de recaudación por IVA de Comunidad Vasca y Navarra. Concretamente a la Comunidad Vasca le han ingresado 2.692 millones de euros y 1.256 a Navarra. Estas cifras suponen una sobrefinanciación. Y bueno, sobre todo supone un agravio comparativo para el resto de regiones, pero ya sabéis que aquí tenemos su modelo federal asimétrico, donde la Comunidad Vasca y Cataluña tienen una gigantesca colonia llamada el resto de España. Esa es la realidad. Con esta noticia de economía damos por finalizado el podcast de hoy, día 18 de octubre. Y muchas gracias a todos por verme.